¡Bala, Marica! ¡María, María! María, 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 Señorita María, María, María Baila con amigo, María, María, Tikero, Tikero, María, María Baila con amigo, María, 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 María María, María, María Baila con amigo María, María Tiquero, tiquero María, María Tujh phe merte hai, tiyar kerte hai Is haqqiqat ko maan le, maan le, maan le Peechhe aayega, kuchh na paayega Ye haqqiqat hai, jaan le, jaan le Kabhi toh mohabbat keroogi Kabhi toh kisi ki bonoogi Jani kitnay aate hai, dindeki jate hai Jaanou mein taa sab ka irada Bhar ka, yeh mayra dill ne se chanda Tujhse, is go la goya to jana Uf, yeh mohabbat, hai ee khayamat Un supe tu merezate hai María, María María, María Señorita María María, María Baila con amigo María, María Tiquero, tiquero María, María Bayro, 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 bayro Vajra con amigo Cazapa, bayro, bayro, bayro Y c disastrous Bailo, bayro, bayro, bayro Frena única a mi con María Cazapa, bayro, bayro, bayro Yo vivrán сп momaría ¡Gracias! 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 Si se te guste María, ¡Gracias! Mi nombre es Nena San. Bye. ¡Gracias!